Dando cumplimiento a lo que establece el COTAD, el Gobierno Provincial de Napo desarrolló la Asamblea Provincial del Sistema de Participación Ciudadana este jueves en las instalaciones de la Prefectura. Hemos activado el área de participación ciudadana, la subdirección, dentro de la planificación, que se ha encargado de visitar todas y cada una de las colores. Especialmente hemos trabajado en el sector rural con este ejercicio. Hemos realizado las asambleas. En un principio tomamos la decisión incluso de apoyar con un fondo a los gobiernos parroquiales rurales para que puedan hacer las asambleas del presupuesto participativo. Y bueno, cuando nosotros ingresamos el área de alrededor de 2 mil dólares, nosotros decidimos aumentarlo a 10 mil a cada parroquia para que las parroquias puedan desarrollar todo lo que concierne a producción, pero también a participación ciudadana. Cada director de área, encabezado por la máxima autoridad provincial, presentaron el anteproyecto de presupuesto para el año fiscal 2019, ante los sectores sociales, dirigentes, comunitarios, gremios, asociaciones, autoridades parroquiales y cantonales. De acuerdo a la normativa en el reglamento del Código de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 83, menciona que en el tiempo de elecciones el presupuesto se prorroga. Esto quiere decir que el presupuesto inicial del año 2018, que en este caso para el gas provincial fue de 36 millones, rige para el 2019 en el mismo monto, es decir, en el mismo techo. Entonces, en el momento de la posesión de la nueva autoridad, la dirección financiera en el plazo de 30 días tiene que reformar el presupuesto de acuerdo a los nuevos ingresos o a los nuevos gastos o de acuerdo a la nueva planificación que tenga la nueva autoridad. Por lo tanto, prorrogamos el presupuesto hasta el mes de mayo y en mayo la nueva autoridad deberá hacer su respectiva reforma de acuerdo al plan de trabajo. Con la aportación y necesidades de la ciudadanía, se clausuró la Asamblea con la resolución de validación del anteproyecto del presupuesto para el año siguiente.